Mi nombre es Begoña de la Iglesia, soy médico de familia, médico furicultor y homeopata. Es muy común que la madre piense o que la digan que da el pecho si tiene suficiente leche. Esto es un mito. Solamente un porcentaje mínimo de mujeres no tienen suficiente leche para alimentar a su bebé. Que son los casos de hipogalactia, por ejemplo, por un problema de tiroideo. Esos son los frecuentes, se ven, pero es mínimo. Casi todas las mujeres van a tener la leche suficiente que necesitan sus hijos. Si se cumple, que le dan el pecho en posición correcta y le dan las veces que el bebé necesita. Si se cumplen estos dos requisitos, esa madre va a producir la leche que necesita su hijo. Siempre. Y va a tener la leche suficiente, sin necesidad de suplementar. El problema es cuando esa madre no se coloca al bebé, al pecho, en una posición correcta. Entonces el bebé no succiona de tal manera que no vacía el pecho. Eso o le han dicho que le dé en determinadas horas y un bebé recién nacido necesita mamar muy frecuentemente para estimular esta producción adecuada de leche. Entonces, si una madre, una madre sana, que no tiene ningún problema de tiroides, que esté descompensado, le da el pecho a su hijo desde el primer momento en el que nace, que eso también es muy importante, no la separan de su bebé y le dejan que el bebé pida las veces que sean necesarias para saciar su sed y su necesidad de hambre, esa madre va a ir poco a poco aumentando su producción según lo demande su bebé. O sea que es un mito que esa madre puede que tenga suficiente o no suficiente leche. No es así. Por otro lado, hay mujeres que piensan que puede que su leche no sea suficiente buena para su hijo y que no le alimente. Esto es un mito. No es así. Yo les digo a las madres que la mejor leche para su bebé es la suya. Mucho mejor que una leche artificial que proviene de la vaca y que está intentando a nivel industrial que se asemeje lo más posible a la leche de la madre. Esto es porque la leche de la madre es la mejor, tiene todos los nutrientes, todos los anticuerpos, todo lo que necesita ese bebé para crecer sano y fuerte y para estar protegido frente a las infecciones. No solamente eso, sino para la salud del bebé ahora y en un futuro, que esto ya podemos hablarlo en otro momento, como este poder, estas propiedades que tiene la leche materna. Entonces, hay que transmitir a las madres seguridad en que su leche tiene los nutrientes necesarios para su bebé y que su leche siempre le va a alimentar mejor que cualquier otra. Ahora, el problema es que si no le está dando suficiente de su leche, tendremos que aumentar la cantidad de la propia madre para dar más cantidad. No porque su leche no le alimente, sino porque a lo mejor su bebé necesita más de su leche. No sé si me explico. Hay que aumentar la producción a veces. Vienen bebés que lloran por hambre, efectivamente, pero por hambre porque a lo mejor se le está despaciando las tomas de la leche de la madre y por eso está teniendo poca cantidad en ese momento. Pero si la madre le empieza a dar las veces que el bebé quiere, lo que llamamos baches de lactancia, si de repente el bebé necesita más leche, simplemente componerle más veces al pecho y más tiempo, el tiempo que nos demande el bebé, es suficiente. Si vemos que está existiendo una pérdida de peso, también hay otras maneras de hacerlo. Sin necesidad de ya retirar el pecho de la madre. A lo mejor provisionalmente se puede estar con lo que llamamos una relactación. Esto lo hacemos en la consulta y lo que hacemos es aumentar la producción de la madre y mientras tanto, mientras está el bebé en el pecho, también le podemos ir facilitando otra leche artificial puntualmente. En el caso de una pérdida de peso, mientras el bebé succiona del pecho de la madre, le vamos aportando ahí una leche artificial provisionalmente durante una semana, mientras ese bebé está succionando del pecho de la madre más veces al día para aumentar la producción de la madre. Pero nunca tenemos que transmitir a una madre que a lo mejor su leche no la alimenta porque es el mejor alimento que le puede dar a su bebé.